y con el marco de este tercer circuito fiesta charra del sureste se llevó a cabo la primer gran charreada de gala con tres grandes equipos invitados encabezados por charros de la yate de Luis Ignacio Avendaño seguido de los 30 caballeros de Córdoba de la familia Manzur y por supuesto amigos de la Walter Herrera con charros de diferentes agrupaciones el público tabasqueño se dio cita para ver a estos grandes charros del sureste de la república pero vámonos de lleno a las acciones donde en esta ocasión los charros de la yate fueron los primeros en participar en esta charreada de gala iniciando con la cala de caballo de Cirilo Charanda que nuevamente vuelve a dar una gran demostración en la punta ya que en dos tiempos recorrió los 20 metros del rectángulo central haciéndose acreedor a 14 adicionales de los metros recorridos y uno más por ser ejecutado en dos tiempos se lleva también el lado derecho ejecutado de dos el lado izquierdo también calificado con dos adicionales y ya en lo que fue la participación de Cirilo en los medios obtiene tres del derecho pero cuatro del izquierdo para 41 con tres de infracción 38 totales y en la faena de los piales mandan a Zeyn Martínez quien cuaja la primera oportunidad remolinado hacia adelante chorreando a placer a Canilla Muerta es calificado de 19 totales lamentablemente falló la segunda oportunidad pero en la tercera a cierta pial que le es calificado de 18 puntos para sumar de dos oportunidades consumadas 37 bonos ya acumulaban 75 hasta ese momento y el mejor coleador de toda esta charreada de gala se lo lleva Absalón Pulido derribando la primera de 10 con uno de distancia para 11 puntos en la segunda oportunidad derriba al toro de media derecha calificando para 10 adicionales y en la tercera coleando a lo grande ya que redondea al toro de 12 pero con dos de distancia para 14 puntos y los 35 referidos para convertirse en el mejor coleador de toda la gran final el segundo de los coleadores Francisco Cano redondea de 12 con uno de distancia para 13 puntos y para culminar con esta tercia de coleadores tenemos a Luis Ignacio Avendaño pilar indiscutible de esta agrupación con redonda derecha de 12 unidades 160 hasta ese momento y en el jineteo de toro le sale con las piernas adelante Hugo García para que la monta sea calificada de buena partiendo de 18 uno de bajarse sin ser lazado 19 puntos pero infraccionado con 4 por dejar el pretal de asa sobre los lomos del toro de tal manera que esta monta contó para los charros de la yate 15 unidades y Juan Pérez en esta ocasión en el jineteo de Yegua obtiene base de 18 también con 4 de infracción y uno de tiempo para 15 totales y hasta ese momento acumular 228 no tuvieron fortuna en las manganas a pie sin embargo en las de a caballo Seín Martínez acierta la primera rematada en el sentido de la máscara con base de 10 12 de floreo para 22 puntos y la segunda que remata de bigotona de 12 con 14 de floreo y así finalizar su participación en esta charreada con 277 puntos y el segundo equipo invitado los 30 caballeros de Veracruz se quedaron con la segunda posición de esta charreada con 296 unidades pero iniciaron con buena cala de Rafa Mansur capitán de esta agrupación que en 3 tiempos recorrió 17 metros en el espectacular rectángulo de cala de los charros de la Walter Herrera Ramírez obteniendo un adicional por alagartarse al momento de presentar el freno 11 de los metros recorridos en el movimiento de punta obtiene 2 del lado derecho 2 del lado izquierdo el medio derecho le es calificado con 2 adicionales de la misma manera el lado izquierdo para 35 con tan solo 3 de infracción y de ahí los 32 totales sin fortuna en los piales pero en el coleadero acumularon 88 puntos siendo el mejor de la agrupación Rafa Mansur al derribar la segunda oportunidad de 14 puntos y 34 en sus 3 oportunidades ya que en la segunda posición Walter Albert coleó para 12 con 1 de distancia y 13 unidades y con 31 en sus 3 oportunidades cerrando la tercia de coleadores tenemos a Octavio Rodríguez que aprieta la mano voltea a ver al toro y lo derriba para media derecha de 10 pero con 2 de distancia y damos paso a lo que es el jineteo de Yegua a través de Brandon Roa subiéndole las piernas para tratar de incrementar la calidad de los reparos obtiene una base de 18 3 del petal de gas a quita de berijero para 22 con 2 de tiempo 24 totales y es el momento de presentarles a todos ustedes a Tato Gómez en verdad se lució en esta charreada de gala ya que logró meter 62 puntos en las manganas a pie pero veamos a detalle la participación de Tato ya que en la primera oportunidad a la base de 10 mete 9 de floreo 1 de cuadril para ser calificado de 20 puntos derribando así su primera oportunidad en la segunda cambia el remate a rodada de idéntica puntuación 20 unidades pero la manera en que remata y mete la mangana en los cuartos delanteros chorrea placer y derriba la yegua y se cubre de gloria en esta charreada de gala con la tercera oportunidad de 20 unidades y 2 de tiempo para los 62 totales y obviamente el público de Guimanguillo le reconoció las 3 oportunidades y Daniel Manzur en las de a caballo mete la primera de 23 rematando en el sentido de la máscara y en la segunda rematando de espaldas a la barda con base de 14 pero con 13 de floreo acumula 27 con 2 de tiempo 52 totales finalizando así los 30 caballeros en 296 bonos y el equipo denominado amigos de Don Walter Herrera se quedó con la primerísima posición al rebasar los 300 puntos iniciando con la cala de caballo de José Cristian Ibarra a quien tenemos desprendiendo a máxima velocidad después de los 20 metros y en esta ocasión en dos tiempos rayó su cabalgadura 17 metros en el rectángulo central obteniendo 11 adicionales de los metros recorridos uno por ser en dos tiempos uno más ya que su cabalgadura se halagarta al momento de presentar el freno obtiene 4 del lado derecho 2 del lado izquierdo y en los medios la perfección ya que obtiene de los jueces del evento 4 del medio derecho y 4 del medio izquierdo ya que va y viene en un solo tiempo 42 con uno de infracción por abrir el hocico 41 totales presentando la mejor cala de esta charreada de gala y Carlos Manuel Granier acierta la primera oportunidad de Piales calificando para 18 unidades deteniendo en forma perfecta la carrera de la yegua y en lo que es su segunda oportunidad nuevamente lo tenemos remolineando hacia adelante le sale con violencia la yegua sin embargo le baja vueltas aprieta la mano y detiene para 18 y 36 de las dos oportunidades el mejor equipo coleando ya que obtuvieron 98 unidades destacando José Carlos Ibarra derribó de 12 con 2 de distancia para 14 puntos 34 totales Zeyner Hernández Herrera el segundo de los coleadores aportó 32 unidades a la causa de esta agrupación en su primera ejecución 12 con 1 y cerrando Rodrigo Chablé también con redonda derecha de 12 puntos y 32 unidades 175 acumulaban al término del coleadero y vámonos a la terna donde también nos presentaron la mejor de la gran final a través de el lazo de cabeza de Manuel Granier calificado de 31 puntos y el pial de ruedo de Carlos Manuel Granier con 15 de floreo y uno de tiempo para 30 totales culminando así la terna en 61 bonos en el jineteo de Yegua Mauricio González es el encargado de realizarla base de 18 3 del pretal de Gaza como podemos apreciar le adicionan las piernas durante los reparos quita de berijero sujetar la oreja al momento de bajarse y uno de tiempo para 27 totales el triunfo prácticamente estaba fincado y Manuel Granier acierta mangana en las de a pie para ser calificado de 23 puntos con uno de tiempo y tan solo nos faltaba el paso de la muerte de Mauricio González en el segundo cuarto le brinca con la base de 20 22 totales y cerrar la hoja de calificación en 312 puntos siendo el mejor equipo de esta gran charreada de gala queremos felicitar a los organizadores ya que entregaron en forma precisa a cada uno de los charros que se hicieron acreedores a reconocimiento individual así como por equipos tanto de la quinta fase como la final y por supuesto los grandes y espectaculares eventos abiertos pero escuchemos las palabras de los principales organizadores del tercer circuito fiesta charra del sureste que por supuesto se ve mejor desde la mirandilla son bienvenidos todos todos los amigos charros de todo el sur si Dios quiere le dio pena con la bendición de Dios que tiene eso bastante echado a un mejor sobre toda la situación de charros el equipo de Walter y va a ser para beneficio de la charreada del sureste es su casa para todos bienvenidos muy buena noche y Dios los bendiga a todos muchas gracias sin duda alguna estamos al nivel de charrería que queríamos alcanzar para el próximo año ya hay confirmados seis equipos más del sureste mexicano y esto lo hacemos con la fe y con las ganas de hacer charrería en el sureste mexicano el lienzo de Huimanguillo Humberto Iri del Valle la situación de Charros Juan de Herrera Ramírez les agradece al público de Huimanguillo que durante cinco días estuvieron presentes aplaudiendo a todos los charros del sureste que estuvieron presentes gracias al público porque sin ustedes la charrería no es nada enhorabuena que Dios les bendiga y nos vemos en el 2019 muchas gracias gracias a Dios nuestro tercer año ya con con el circuito Fiesta Charra y próximamente se va a arrancar el circuito 2019 primero de hoy siendo hoy las 8.25 el día 15 de julio el 2018 vamos por los este circuito gracias bravo aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.